hola qué tal mis amados hoy les vamos a enseñar cómo hacer una crepa y con nuestra amiga pao primero le echo mantequilla a la crepera verdad la crepera y ya después le echamos lo que es la la masa que lleva la masa la harina de trigo mantequilla huevo y leche y ya entonces si quieren crepas ricas y deliciosas ya saben vengan aquí a flotar cuáles calles en frente del del banorte sí verdad la publicidad bueno ya que ponen la la pasta no la la mezcla de todos los ingredientes se tardan como unos como un minuto menos de un minuto ya para que quede bien cocida serán sus quemones pero pero todo sale bien esta crepa que van a preparar es de nutella con plátano y lechera especial y también de que tenemos bueno unas crepas dulces por el momento próximamente crepas saladas y acá está el chiquis y ya después se dobla a la mitad y le ponemos la nutella bien con la primera chapa es que anda nerviosa vean, 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 es la crepa especial y ya es la última que queda, ¿verdad? ya es la última luego, después de la Nutella, se dobla para que quede un perfecto triángulo y aquí sigue estando el chiquis ¿qué tal chiquis? ¿cómo están las crepas de aquí? y luego, entonces se va a comer una ya lleva su crepa ahí, ¿cómo se llama tu crepa? ronán ronán luego le ponemos la lechera no se deja, pero, sí, nos vemos ya, la lechera, vean, vean, vean ya no le sale, ¿eh? sí bueno, a la lechera le hacen hasta que salga la última gotita de aquí procedemos a ponerla en el plato vamos así, vamos a seguir aquí a nuestra amiga Pau está un poco nerviosa ese de aquí a las naciones luego vamos a poner los ingredientes nosotros la pedimos de plátano y acá está aroncito también que le va a las chivas cierro vean, y en casi cinco minutos ya tienen lista una rica y deliciosa crepa esta crepa la bautizamos como crepa del pastor y sí, ¿por qué? sí, ¿verdad? porque no tiene nombre es que es una especial y acá tenemos varios ingredientes mi nota ya se acabó todo pero, sí, nos vemos acá hay más ingredientes y ya y quedó lista para degustarse entonces, mis amados esto fue cómo hacer una crepa aquí con nuestra amiga Pau nos vemos aquí con nuestra amiga Pau 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 aquí con nuestra amiga Pau